Música Espero que se encuentren super bien como nosotros nos sentimos aquí en compañía de todos ustedes primeramente la gracia de Dios porque Dios es el dador de todas las cosas Dios es mi bujía, Dios es mi motor, Dios lo es todo y por eso es la pleitesía y el honor para el Rey de Reyes y Señor de Señor un aplauso al Señor señores porque definitivamente todo lo que tengo se lo debo al Señor me acuerdo una vez en el Banco Central de la República Dominicana cuando yo conocía a Dios que todo el mundo me decía ora por mí porque yo quiero sacarme el san, era un san que había en el Banco Central y me decían ora por mí porque yo decía que todo lo que yo tenía se lo debía al Señor y por eso cada día tengo que dar gracias a Dios por todas las cosas que hace por mí todos los días porque Dios me ha demostrado que Él está en control de mi vida y por eso yo no temo a nada ni lo alto, ni lo profundo, nada me apartará del amor de Dios así que definitivamente yo le he creído a Dios pero tenemos un tema importantísimo señores que vamos a tratar y es el tema, por eso comenzamos con este disco con la foto del director de migración ustedes saben que hoy la comisión de la Cámara de Diputados la comisión de la Cámara de Diputados solicitó la visita de los miembros de migración pero esto dejaron esperando y por eso comenzamos hoy con este disco porque era aquel director de migración que estaba en Fantasy anoche y tenía un humo, si tenía un humo, ni que no sale de Fantasy el merengue, el merengue, para que todo el mundo sepa porque él no fue a la comisión que le solicitó la Cámara de Diputados tenemos el video por ahí, me voy a ver si bastardo lo envió Javier para que presentemos, para que ustedes escuchen lo que dijeron señores, los encargados señores ustedes saben que la Cámara de Diputados tiene el deber de cuando un funcionario no está haciendo su trabajo tiene que llamarlo para que, exactamente, para preguntarle que está pasando y que pasó que como el borracho estaba en Fantasy anoche señores no pudo asistir a la comisión para que pueda y el comando lo sabe así como el disco de nuevo porque el comandante tiene un humor tómese el caserse usted puede ubicar el bonato con limón que eso te sana de la borrachera porque no fue a la comisión te pregúntale bastardo vamos, vamos, dale, dale estuvimos hablando con el director del G2 el cual tiene una exposición ahora mismo porque usted sabe que esto es una preocupación muy grande lo que aquí está pasando con el caso de los haitianos ellos nos dicen que en este año que va de tiempo se han mandado para Haití 140 mil personas ilegales dentro de eso el ejército captura o revisa 30 mil de esas personas que están en la República Dominicana sin documento me explicaba que en el interior de esa información se habían detectado que 20 haitianos diarios son aparecen con documento falso ustedes saben que cuando el ministro el actual ministro estuvo en migración habilitó y modernizó señores el departamento de migración y con un Q con un QTR ellos accesan hay a guardia que tienen celulares inteligentes que pueden acceder para identificar a cada uno de esos haitianos que cuando identifican ha identificado 20 haitianos pero que pasa que con el proceso señores que se hizo el gobierno que dedicó 2 mil 500 millones de pesos para nacionalizar o darle documento a los haitianos se habla que se le dio documento alrededor de 300 o 400 mil haitianos pero me pusieron un caso específico el caso de Pedro Obran de que ubicaron a 188 haitianos pero solamente de eso habían 42 ilegales entonces quiere decir que el proceso que hubo aquí resolvió el problema de los haitianos ilegales en la República Dominicana y que eso que usted ve que andan por ahí tienen sus documentos esto es muy grave lo que se está diciendo porque el país ha asumido toda esta gente y por eso que están en la República Dominicana nos explicaban también que todo eso transeúnte es porque ellos tienen sus documentos pero el caso de que se ha detectado 20 es que los haitianos la mayoría se conocen se parecen Dorca va a explicar ahorita unos casos que ella tenía en mano donde ella va a conversar sobre eso mismo de como los haitianos se parecen todos y como ella tuvo que caer en un gancho tuvo que caer en un gancho con este tema con guagua de haitiano llena para traerla a la República Dominicana a través del consorcio de los vicini entonces el gobierno dominicano al darle todo esto carnet el país entonces ha asumido como buen y mal y en este caso de los haitianos se han hecho cómplices pero que pasa que los guardias los militares el ministerio de las fuerzas armadas está haciendo lo que le corresponde ¿cuál es el proceso? bueno nuestras fuerzas armadas agarran a los haitianos y se lo entregan a migración se le entregan a migración ¿qué pasa? que migración no se sabe lo que lo hacen en el camino no sabemos que hace migración en el camino yo si tengo la información de que la mayoría de las personas que están llegando que están que le entregan migración parece que migración lo está negociando y lo está dejando aquí entonces ¿qué pasa? que o lo lleva a una parte que supuestamente se vaya y regresan de nuevo por eso es que nosotros ustedes saben que cuando el ministro llegó a migración se le dio un plazo que a los haitianos que estuvieran ilegales en la República Dominicana tenían que irse y usted veía que migración ubicó ubicó guaguas le ubicó comida le ubicó algunas ayudas para aquellas personas que se iban como pura y simple para su país y todo el mundo se estaba yendo pero hemos visto de ahora en adelante cuando llega este nuevo director que la cosa es diferente pero yo señores que vivo en todos los sitios porque el diablo es sucio a mi me llama una persona y me dice que quería conversar conmigo porque tenía una situación en migración y quería saber si se podía ayudar porque tenía unos documentos anteriores cuando se revisa el caso de esa persona que pasó estaba siendo buscada por el Interpol señores y que dijo el ministro que era director en ese entonces que ese era un delincuente que estaba buscado internacionalmente y no le dio los documentos a sorpresa a sorpresa señores en una de las oficinas de Dorca me encuentro yo con el amigo y le pregunto dime resolviste tu caso y dice si Tora di 8 mil dólares al nuevo director de migración entonces eso es lo que está pasando aquí señores por eso es que estamos poniéndole la música porque usted sabe que el director tiene un mafioso que está siendo buscado por un ayuntamiento de España porque se robó unos cuartos pero él lo tiene de asesor aquí en migración parece buscando la forma de como que se busca el dinero y por eso tenemos que ponerle esta música porque el director fue citado para que explique que es lo que está haciendo él que trajo que está haciendo pero es que el borracho señores pasa la noche entera bebiendo romo y me dicen que ahora en fantasy tenemos listo el video que le mandé a bastardo querido para que la comisión explique porque fue que migración no asistió a una invitación que le hizo la cámara de diputados que es su deber y su derecho a investigar que está pasando con el asunto de los haitianos me le he hablado de un haitiano que yo le conseguí fue de un ruso que consiguió que consiguió los papeles por ocho mil dólares y el caso llegó a nuestras manos nosotros investigamos y el ministro actual dijo que era el director en ese entonces que ese era un delincuente buscado que no podía hacer nada pero cuando llega este le da los documentos dime Javier nos vamos con la música o nos vamos con el video no es ese el video cariño el video de la donde están los diputados el Pidio Báez que está diciendo porque no vino no fue el borracho a la comisión a decirle va que el borracho está enllabado con Danilo el comando se pone así porque dicen que no sale de fantasía ahora tenemos listo lo de la cámara de diputados para que podamos presenciar señores que no le estamos hablando mentiras no le estamos no queremos fuñir en la vida al comandante que siga bebiendo sus romos usted está enllabado con Danilo no haga nada mi querido ex ministro no haga nada siga bebiendo romo y suéltalo haitiano y coja su cuarto que usted sabe que aquí no hay justicia aquí no hay ley y aquí no hay nada el enllabado con cuarto no le pasa nada así que siga bebiendo sus romos y nosotros nos seguiremos divirtiendo con usted y poniéndole su música estamos listos muchachos dígame para cuándo dos segundos está bien señores para que ustedes vean que no le queremos inventar nada si usted sabe como si el honorable director de migración se siente en su orgullo dolido que no demande porque usted sabe que ahora todo el mundo quiere demandar nosotros estamos de acuerdo que no demande señores porque no hablamos plepla hablamos la verdad así que muchachos nos tenemos listos con el video si no quiero vamos a pasarlo porque es de de la gente de de la Z101 pues vamos a poner entonces el que tenemos ahí tápale con el logo de aquí porque es de la Z101 no tiene mucha información nada más tiene el logo en la esquina señores vamos a hacer el trabajo o si no lo pasamos en mi celular dígame yo no me complico la vida no nací para eso y el que me la complica a mí se cae muerto porque sabe que yo resuelvo o resuelvo nunca tengo excusa de yo no puedo porque si se puede como sea se resuelve así es vamos a ver Javierito resuelve gordito de oro y el otro desgraciado gordito donde está mírala ahí señores vamos a ver vamos a escuchar lo que dijo la comisión que invitó a migración pero esto no fue porque el jefe estaba bebiendo romo cuando estemos listos me dice Javier para que escuchen dígame como carece de una política yo tengo mis temores porque el plan de singularización vence ahora en este mismo mes de julio número uno y este mismo año la ministra que sirve de control y de muro para que la migración no sea desbordada hacia República Dominicana se retiran de aquí frente a esos dos elementos a nosotros se nos tiene que decir que está pensando el Estado en materia de política oficial para controlar las migraciones sobre todo la que se genera a nivel de la frontera qué problema tenemos actualmente es verdad hay desbordamiento porque acá hay gente haciendo negocio en la tortera con los haitianos que entran al país todos los días entra una cantidad impresionante de haitianos y no se puede negar y nosotros como diputados tenemos que ejercer la función de control y de fiscalización de la política pública no nos podemos quedar callados cómo es que nosotros invitamos a un director de inmigración para que venga a hablar sobre el tema y no viene y no pasa nada cómo es que invitamos a otros ministros y al director de la policía y no viene y no pasa nada o sea esta cámara de diputados tiene que jugar su rol su rol hay una comisión de fronteras y hay una comisión ya esto es a nivel del ejecutivo pero ese desbordamiento en las migraciones que está produciendo vayan a los barrios no solo de la capital vayan a Gualey vayan a Capotillo vayan a Simón Bolívar vayan a Villaconsuelo vayan a Cristo Rey para que ustedes vean comunidades de personas que no están trabajando porque la migración debe ser selectiva usted debe permitirle entrar al país a personas que vengan a hacer un trabajo que vengan a aportar pero no a personas que vengan a competir por el mismo espacio de trabajo con los dominicanos ¿qué está pasando con la migración de los venezolanos? hay un grito hay un grito porque están desplazando la mano de obra local y la ley que establece el 80-20 no se está aplicando en materia laboral vayan a los puntos turísticos para que ustedes vean hasta lo que le dan la bienvenida a los turistas así es señores por eso es que el director señores yo quiero pedirle a la comisión de la cámara de diputados que yo en nombre del director de migración el cual se dio un humo anoche que lo perdonen perdonenlo por favor porque él está bebiendo y Danilo lo sabe y no le importa esa vaina y lo puso ahí sabe que es un mequetrefe que no sirve para nada pero Danilo lo puso porque era el que le llevaba al obulto a Danilo y es su amigo y tú sabes que esta vaina como esta vaina es particular no general es su amigo y por eso el Tai el Tai señores así que vamos a poner el Diquito otro Diquito al comando porque tú ves que lo invitan pero es duro vamos vamos DJ DJ ¿Quién? ¿Quién es? ¿Qué tal? ¿Lo controles? No sabemos el maestro Fausto el payasito payasito a trabajar señores con el Dico vamos a tener que poner una gente para que funcione ahí porque los muchachos están como la miel haitiana que fue cerrada fue cerrada ustedes saben que los haitianos como no ellos no quieren juntarse con los dominicanos ellos cada cual ha hecho su iglesia en Rafay los haitianos tienen su iglesia la vi yo personalmente donde solamente asisten haitianos ahora cerraron una iglesia porque saben que por ahí por el mediante de la fe y por la solidaridad humana por ahí piensan agarrarnos también pero todo aquello que son confundidos ustedes saben que va a venir confusión de credo va a venir confusión por eso hay en el mundo muchísima gente confundida en el sentido voy a poner un ejemplo de los homosexuales están confundidos porque ellos dijeron que ellos eran hembra cuando en su génesis y son confundidos en su propia opinión vendrá muchísima gente confundida en su propia opinión y defenderán esto si nos vamos al viejo testamento y vemos como los pueblos fueron destruidos y los pueblos que son señores de buris de esas personas que creen en brujería y toda esa como el señor lo destruyó la república dominicana es la única en el mundo que tiene en su en su escudo la biblia este es un país que Dios lo ama pero si nosotros nos confundimos hemos asimilado ya el vudú el gagá todas esas cosas señores que no son agradables a Dios pero aquí hay un grupo de gente que son solidarias son solidarias porque son prieto en mi casa hay un prieto en mi casa hay un negrito porque todos tenemos el negro detrás de la oreja el hijo mío el tercero usted lo ve y no dice que es mi hijo nadie que lo ve dice que es mi hijo en cada casa hay un prieto no pues tú porque me ve con la test blanca quizá yo soy más negra que usted porque este cuerpo no es de blanca es de prieta pero yo no me dejo confundir yo no me dejo confundir yo me voy a dejar confundir no no me voy a dejar confundir yo soy verdaderamente dominicana hay muchísima gente que se burlan de Julio Martínez Pozo cuando ve defendiendo la nación pero Julio Martínez es un prieto y quiere y quien habla de este de los prietos nosotros somos dominicanos y entiéndanlo nadie puede dejarse confundir porque detrás de toda esa confusión hay un plan de sacar al verdadero dominicano ustedes saben que la historia ha querido buscar y decir que si somos realmente de que de que nacionalidad yo soy han querido poner en duda tu nacionalidad de que tú eres dominicano y en interrogante de donde venimos porque si encontraron en el 1492 encontraron a los eh aquí a los taínos después hicieron la mezcla y trajeron los africanos y tenemos los españoles de donde yo soy no yo soy dominicana yo soy de quisqueya porque cuando vinieron aquí esto se llamaba quisqueya entonces yo soy dominicana si usted no sabe de donde son sus raíces yo si se de donde vienen las mías y yo soy dominicana y cuando se hizo señores el trabajo con Núñez de Cáceres señores la independencia efímera que decía ahí comenzó la gente no entendió hablan de Pedro Santana de que porque Pedro Santana di que era un traidor no Pedro Santana no era un traidor la posición política de ese momento de Pedro Santana era porque no podía enfrentar a los haitianos señores no podía defender hizo la nación a España y lo tratan como un traidor porque se para defender a la república dominicana y que todo el mundo hay que sacarlo del panteón a Pedro Santana pero Balaguer en su inteligencia que hizo Balaguer en su inteligencia lo mandó al panteón porque entendió el momento que estaba viviendo Pedro Santana pero de ahí para acá los Pedro Santana que tenemos cada día donde están entonces por ahí que queremos llevar esta reflexión del verdadero dominicano y que usted lo entienda y el compromiso que tenemos de defender a la república dominicana viendo en cada caso lo que aquí ha pasado cuando se arma de nuevo la otra guerra señores la restauración de la patria que comienza por Sabaneta con Santiago Rodríguez el héroe olvidado tendremos de nuevo señores que surgir un Santiago Rodríguez para restablecer a la república dominicana no porque hablan de Luperón te ve el general Sorrillo hablando de Luperón y disertando de Luperón lo que pasa es que Luperón tenía un buen comunicador o un buen escritor que escribió como el Lambón de Soto Jiménez que ha escrito de Luperón y vuelven hablando de Hiparata de Luperón pero no se acuerdan que todo comenzó en Sabaneta con Santiago Rodríguez entonces desde ahí tenemos que nosotros cada uno señores evaluar la historia y vivir cada momento pero y ahora y ahora Balaguer en un momento iba a reconocerlo para que hiciera un centro de refugiados en la república dominicana y que dijo Balaguer a mi no me importa los reconocimientos hágalo de aquel lado el caso del mismo Trujillo señores hemos tenido gente que han defendido la patria pero estos señores desmemoriados que no tienen moral no tienen señores lo que es el respeto por la patria no tienen dignidad han vendido a la república dominicana y eso lo ha hecho Lionel Fernández Hipólito Mejía y Danilo Medina y eso no lo podemos perdonar no lo podemos perdonar porque esto es entregrista señores falta de voluntad emocional han cualquilizado a la república dominicana por un reconocimiento y por decir yo estoy en la soborna de París estoy aquí con gloria y todas estas pendejadas por tener reconocimiento ante la sociedad internacional pero no le importa perder el respeto que deben de tener los dominicanos por ello que son donde ustedes dirigen administrado las cosas públicas pero que Dios y la patria de cobre a estos malditos traidores por eso estamos haciendo eso al director de migración donde se negó a ir entonces la cámara de diputados en verdad que ellos no saben de eso pero tiene que por lo menos lo elementar coger este resumen ahora mismo hay una reunión de urgencia donde se está presentando la situación real de lo que está pasando con los haitianos y este tema de regularización señores donde pagamos dos mil millones de pesos fue para eso para que todos esos haitianos estén aquí en la república dominicana y no pase nada estamos estresados no verdad vamos a una pausa porque tenemos a Dorca aquí vamos a una pausa señores regresamos ahorita con la música con Dorca en breve regresamos para osito y quien es osito el gordito el gordito ah que le decían el puerquito pero los chicharroncitos ahora la chica la mujer está jugando los hombres y le dicen osito porque los chicharroncitos bueno tu vas bien así porque tu no puedes ofenderle a los chicharroncitos que tanto me gusta Dorca cuéntame querida aquí tengo la información ve a ver tus saludos querida buenos días paí buenos días ustedes saben que hoy es mi día no de ella hoy es martes mio le mando muchos saludos que nos está mirando ahora mismo el ingeniero Manuel Reyes Maya le manda muchos saludos ahí de su esposa que está muy cerca de aquí saludo a María Figuereo desde Bruselas que se encuentra en el país oye mi día ya le graban todos tus programas y se lo envían aquí a República Dominicana tuve el orgullo de conocer la noche porque te quiere conocer le invité al programa pero no podía porque tenía un compromiso también a Clarisa a Teté toda la gente de La Hispaniola a toda mi familia a todo el mundo a Bella a todo el mundo allá en Guayabal pero tú me tienes botada llámame llámame maldito tía llámame eso es el esposo mío no me llama me parece que me está cambiando allá en Guayabal a Moldecir a toda su familia Claudia el caso de Moldecir ya tú sabes Moldecir tiene tiene que moverse rápido porque en San Cristóbal hay una conspiración en contra de él te lo he dicho por todas las vías bueno ojalá que lo entienda que lo entienda y toda su gente que te siguen ojalá que él lo entienda porque nosotros no podemos poner cerebro a Manuel Cabral y a Joaquín no podemos poner información nosotros hemos hecho lo posible por ese caso hemos hecho lo posible por ayudarle a Manuel y a Joaquín Cabral ahí debajo de mi casa en la avenida Italia 24 que tienen su barbería muy buena ahí para que todo el que quiera ponerse bello que vaya por allá Claudia hay muchas noticias sobre el trapete dame la información de los haitianos que tú tienes bueno Claudia yo recuerdo en el segundo periodo de Leonel Fernández yo como abogada de unos colonos que son los que mejor tratan a los haitianos aquí en este país que son los reyes de Arras como su abogada de cabecera se están haciendo los trámites para la zafra no sé si fue 10, 12 o 12, 11 esa zafra hay que traer los haitianos pero ellos tienen su portafolio de todos los haitianos que traen toda la zafra lo traen lo equipan le dan mantenimiento le dan sus casas sus alimentaciones le sacan fotografías para devolverlo en las mismas guaguas que lo traen lo llevan a la frontera y lo devuelven ¿cuánto le costaba eso? 3 mil pesos cada haitiano yo te puedo decir porque a mí me tocó hacer toda la dirigencia para que ustedes sepan todas las barbarias que se cometieron en el gobierno de Leonel Fernández que son casi las mismas que se están cometiendo ahora con los haitianos con todo lo que se ve en el gobierno de Danilo oye lo que pasó Claudia yo voy a migración haciendo todos los trámites legales con la fotografía con los contratos de todos los haitianos 3 mil pesos por cada uno se pagan casi 4 millones de pesos pero lo grande es que los haitianos están varados para traerlo en malpase para entrar al país no lo traen vamos me mandan a mí hacer las gestiones voy a las fuerzas armadas con todos mis órdenes con todos mis reglamentos pagando los impuestos todo ha habido para ver contrato la guagua de Caribertú las aguas que se van a tomar la higiene controlada las camas se la cambian la comida le compran televisor hasta un teléfono le puso doña Pilar Reyes para que se comunicara con su doente en una enramada recreativa en televisor le compra pelota le compra de todo porque ella lo trata muy bien esa familia trata muy bien a los haitianos el colmo es que yo tengo una audiencia en Paragona y yo misma voy con el equipo a buscar a los haitianos porque quiero verificar y no quiero que me metan gasto por liebre además que yo fui la que paga y no quiero que digan que uno se cogió los cuartos ajenos cuando yo voy a Bater 6 que me traen los haitianos que me dijeron que era ahí yo lo iba a buscar a Malpaz y nos llaman que están en Bater 6 pongo el grito al cielo y digo yo ando con mi difunto padre que me acompañaba con el chofer que tenía en una camioneta y yo no me monté en el vehículo de la seguridad que andaba porque eran seguridad y todos iban armados que no equipaba a las reyes de hará porque son gente de dinero y son gente económicamente bien cuando yo voy que me extraña a Bater 6 a las 12 de la noche a buscar a esos haitianos me tienen dos pendejotas guagua de caribe llena de haitianos me olio mal y digo yo me están tirando un gancho porque estos no son los haitianos por lo que yo pagué pero los haitianos todos se parecen pero nosotros no nos vamos a parecer todos y a las reyes de hará porque ellos tienen fotografía de sus haitianos y aun así con su linterna uno verifica quienes son sus haitianos por los nombres y los documentos pues nosotros tenemos los documentos y los vamos llamando por los nombres lo primero que me dicen es que el coordinador el captador de clientes que tenía la migración el que recogía porque es de allá que sale todo que los haitianos míos no lo encontraron y que no aparecieron donde la reyes de hará y que me tienen esa dos guagua y me lo quieren vender le digo yo ¿cómo? le digo yo a los choferes que dentro de ellos habían militares los que andaban con nosotros pongan el vehículo de reversa bueno nosotros no lo vamos y donde esos haitianos nosotros no lo vamos allá porque esos haitianos no son de nosotros son un gancho y son un gancho que nos están tirando porque yo grité en el vientre de mi madre y el peligro lo veo de aquí a allá cuando veo que los prebolos que buscan la gente los colectores de haitianos y los militares porque andaban con militares que yo me negué y con un secreto y un secreto pero ya nosotros tenemos mi papel ya se había ido porque era tarde entonces yo cogí una guagua una furboneta y la puse de reversa digo pásame el vehículo entonces yo lo que hice que le metí todas las reversas para atrás y me iba para atrás entonces ellos me quisieron trancar con una guagua pero yo soy de Barahona me cesó Batei entonces yo me fui para atrás yo le di 10 mil pesos a cada uno a los dos choferes por la gasolina para que me trajeran los otros haitianos me fui para Barahona y estos informes todos los comandantes lo pueden dar comandancia por comandancia en Barahona comandante yo soy la doctora Dorca Medina que vine a buscar a los haitianos de las reyes de Array yo no me lo puedo llevar porque salí de una audiencia ahora me duele la cabeza esos haitianos y es de muchos y yo sufro de migraña y no me lo puedo llevar reservo el viaje eso fue un martes reservo el viaje para el sábado eso es por cualquier cosa yo iba a buscar a mis haitianos reservo y no perdí la oportunidad en mi inteligencia reservo el viaje para el sábado y me fui parando en mi centenobla en todos los chequeos cuando llegué al 15 de Asua puro comando puro comando puro comando 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 está duro está duro me tenían todo el ejército de los guardias ahí esperando que yo metiera a los haitianos para entonces acusar a la pobre de loquita no estuviera con ustedes como traficantes porque no tenían de relajo de tumbando a los haitianos nosotros pagábamos y ellos se lo vendían a los vicinos y se lo vendían a los vicinos y dejaban entonces nosotros llamamos al campamento los llevamos donde tenían que estar donde tenían que trabajar en los campos de caña al otro día ellos estaban corriendo y se iban para donde los vicinos uno lo pagaba y los amigos de Leones lo disfrutaban entonces yo tengo mis pruebas tengo todo el informe porque yo tengo todos esos expedientes en mi casa porque yo lo guardé entonces cuando oye pero lo grande cuando yo llego al 15 de Azoa comandante y el comandante que vosotros sos puro comando puro comando y el comando el comando encargado de la red y me lo mandan a buscar mire yo soy la doctora Dorca Medina con los haitianos yo no lo pudo traer la misma canción porque me duele la cabeza yo lo dije aquí esto y lo otro un minuto nada más rápido cuando me salen ellos que yo no caigo en gancho le digo yo por qué cuando llama el comandante mire yo la doctora que no pudo traer que no pudo traer los haitianos era un gancho que me traían yo llamo a don Arturo Reyes Santana que es propietario y llamo a doña Pilar quiero que me pongas ya Javier unos papeles que te mandé unas fotos ahora mismo en una reunión se ha detectado señores la gente que están haciendo los carnet falso mírenlo ahí la foto de eso eso va a salir ahora mismo en una reunión se presentó esta información donde ya el G2 señores con la dirección del comando clase el jefe de Estado Mayor del ejército comandante de Braulio Alcanti y el señor ministro han capturado estas redes señores que estaba trayendo con documentos falsos a la República Dominicana haitiana esta noche señores ampliaremos más esta información gracias yo te la voy a explicar mejor tenemos que terminar ese tema gracias señores nos vemos esta noche a la 12 en vivo por Cinevisión Canal 19 bye bye